No nos hicieron daño, todo fue bien, nos otorgaron la libertad plena, como que queremos seguir el trabajo y tenemos que estar aquí hasta el 15, preferimos no soltar ninguna declaración. Eso por nuestra integridad lo entenderán, me imagino. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado. Me decías que te habían quitado el carnet del colegio. Muchas cosas, también el cinturón, las... Sí, los equipos, los teléfonos celulares, pero eso ya es un proceso aparte con la Fiscalía para que puedan retornar otra vez. ¿De qué le dice la Fiscalía? De Venezuela, no sé, no me pregunten. ¿Y el trabajo que están haciendo aquí y lo pueden continuar? ¿Su trabajo de investigación? Sí, sí. Informar no es un delito, vamos a seguir informando. Muchas gracias.